Música Bueno chicos, tercer día de la Madrid con Juiz Ahora mismo estaréis viendo que hemos entrado, tal, todo bien Pero no sabéis lo que acabamos de pasar ya en la hora No, pero no lo imagináis Sabéis que lo he intentado pillar un pase de prensa Por acompañarse, y bueno, se lo intenta pillar Y bueno, la cosa es que no me lo han dado Y nos hemos quedado esperando como dos horas Cuidado, ¿qué te pasa? Perdón Nos hemos quedado esperando como dos horas Y en un momento hemos dicho, nos vamos ya Nos vamos ya Y claro, me he puesto un poquito triste porque coño, yo que sé Quería ver a muchos suscriptores, conocer a mucha gente, tal Y no me hacía la idea, tal Y... De las maneras que eso se podría haber solucionado antes Pero son muy pesados Y bueno, pues hemos tenido la suerte de que en mi canal solo está la gente más top Y un suscriptor mío que es Jim Que llevo como dos años, un año y poco en el canal Pues si me entraba la que le ha sobrado, me la ha pasado por email Y gracias a ello hemos podido pasar Y en serio, pues son ganas de llorar Y yo que sé, de darle un abrazo Mamá, 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 estoy deseando verle Y claro, ahora lo que vamos a hacer es... Darle un abrazo... Vale, ya a ver... Se la voy a pagar y ya está Porque es que coño, tío, o sea... Lo que ha hecho... En serio, ahora eso no lo hace mucha gente Porque otra gente se lo hubiese guardado o cualquier cosa, ¿sabes? Sí, sinceramente yo que sé, tiene mucho mérito La verdad... En fin, que vamos a entrar ahora al evento Y a ver qué pasa Porque me parece que nos hemos puesto Pues ya no nos ha salido la polla Si, es que te lo estoy diciendo En fin... Pero como no me ha pasado así, que es guay Vale, pues ya estamos aquí con Laurita Ya estamos en el evento Ya estamos en la Madrid Lo hemos conseguido Yo no me lo creo, sinceramente Yo pensaba que no nos íbamos a ir Yo pensaba que yo iba a casa ya Porque si ibas a entrar, pero yo iba a casa No, yo no iba contigo Pero ese es muy buen novio A ver, para que luego me digas que le hago trampas Y le iba a mentiras sin sentido No, no, mentiras no O sea, eres tú que dices por ahí Mentiras, mentiras 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 Que te echas y yo de que me vas a ganar Que son mentiras Aquí no fuera de trampas así Ya habéis visto cómo estaba esto ayer, el jueves Y fijaros cómo está hoy O sea, esto está hoy Que revienta, sinceramente Y... Y me he encontrado con gobernador de suscriptores ya O sea, a la entrada Que me he encontrado con unos cuantos suscriptores Y hasta de este colado, ¿sabes? Me he colado en la cola Y me han dicho, Gaby, está Y digo, venga, va, colado Estaba de cajir de tráns Nada, está colado Y también cuando estamos pasando por la cola Hemos visto un montón de gente también Oye, pues más ilusión Así que nada más que deciros Vamos a ver si encontramos a Tim Al chico que nos ha dado los pases Y... Ay, sí, para darle la mirada Y vamos a enseñar un poquito todo esto Así que, a la hora de esto me lo conoces Así que luego nos vemos Los chicos Aquí estamos Desde que hemos llegado aquí Sí, desde que hemos llegado aquí Sí, desde que hemos llegado aquí Bueno, desde el momento que hemos encontrado Un montón de suscriptores Un montón de suscriptores Aquí estamos con Skyflyer ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Grande Gabi, de verdad Madre mía Guau Tenemos unas cositas planeadas Tienes una para el canal ¿Eh? ¿Qué tal es una pista? ¿Qué es eso? Uuuh Se pasa por mi canal Que nadie lo conoce Algo con música tiene que ver Algo con música tiene que ver Pero ahí lo dejamos Y qué pincha Gabi ahí en la música Qué pincha Pues nada, estamos echando vueltas por aquí Hemos comprado muchas cosas Te enseña un poquito lo que hemos comprado Es que se me ha ido la hoja O sea, me habré tragado unos 70 euros Para... Para pillar cositas Y al final se me ha ido Y aquí solo me quedan 10 euros Mira, esta gorrita de Nintendo Tan chula Más chula que están las cosas Es que, claro, me ha dado por las gorras ahora O sea, me ha dado por ellas ¿Qué más? ¿Una camiseta? Una camiseta de Black Ops 3 Para los vídeos que vayamos haciendo De Black Ops Que ya sabéis que estoy mega obsesionado con el Black Ops Me he pillado un este de Conan Que ya lo enseñaré después bien Que también estoy muy obsesionado con Conan Y... También me han dado una cartita a mi colega Jim Que a ver si me encontramos por aquí Que lo viva, que lo viva, eh Pero él me está hablando muchísima gente Que es increíble, eh Nos hemos encontrado con dos suscriptores Que son dos putas torres, eh Pero dos putas torres Pero también, es que al fin de hacer cualquier otro Y yo hablándoles así, igual ¿Qué tal, chavales? ¿Qué tal? Sí, pero un montón de increíbles La gente que se va a acercar a su lado O sea, yo estoy flipando Yo primero, por supuesto Pero una gozada Igual, veis desde aquí a los chavales Estos super itons que son... Pues sí, pero me llevo que estos metales Sí, porque se parecían un montón y tan altos Y las colas que hay para todos ellos es impresionante O sea, es una locura Horrible La única cola que... Bueno, yo creo que hay colas también van O sea, te lo digo yo Increíble Es que no puedes ni andar tranquilo por aquí Por el medio, ¿sabes? No No, pero para nada Y se nota que la gente tenía ganas de esto ¿Vale? Se nota ganas ¿Vale? Es una locura Y ahora estamos buscando gente conocida Y bueno, de vez en cuando nos van parando Es muy top Muy, muy top Y nada, pues... Pues me quedan unas doce Una, dos, tres Y viene padre de Laura a buscarlos A las cuatro que nos vamos Porque a las cinco tenemos que estar en el campo Los juegos partidos Y es un no parar, un no parar Y de hecho... Es una locura De hecho, te lo pueden decir también Que yo conozco más O sea, yo pido más fotos A mis consumidores que ellos a mí, ¿eh? O sea... Tú eres tal, ¿no te crees? Que hace chupo que no nos veíamos tal Sí, porque te cortan y entonces... Claro... A ver... Yo lo entiendo porque me ha pasado, ¿sabes? Y digo, joder, me da cosita, ¿no? Entonces le hablo para que se sientan bien, ¿sabes? Pero bueno, está chupo mucho O sea... Muchísima gente que... Que comparte la misma pasión que tú Y se volan muchísimo, o sea... Mira por ahí, mira ¡Eh! 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 Menos mal que no le he enseñado Menos mal que ha sido rápido Nada, hombre ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Se ha comprado algo nuevo? No, la verdad es que... No, la verdad es que... Es que no nos paga el partner, más Tenemos que... Tenemos que darle la atención Pero ya yo Pero nada, chicos Que no se haga el gratis Vamos a hacer así Vamos a hacer publicio Que no se haga el gratis Así que luego nos vemos, chicos Bueno, chicos Aquí estamos Y ahora... No sabéis la movida Que acaba de haber aquí en un momento Muchísima gente aquí Sibiendo fotos Y todo esto Está liado muchísimo De mal de leche Está hinchado Lo quiero presentar aquí a unas personas Ah, está grabando Una que es la... Yañagulo ¿Qué tal está? Bueno, la pareja La gana es que había De conocer a mi mamá Y... Bueno, pues... Tengo mucho poquito Pero... La verdad es que las cosas Huele... Y... Yo encantado de ver este chaval Que grabaré más tomas Un millón de alto Yo soy un enano Y huele poquito, ¿ves? Aquí tiene una cosa muy buena Aquí está Eber Estamos pequeños Pero gigantes La... Aquí nadie nos para Va... Estamos aquí todos Haciendo unas fotos Porque la presentación No, pues... Nada, pues los canales de la gente Los canales de la gente Que aparezca de vídeo Sale... Sale en la descripción Todo es pan Todo es pan Todo es pan Aquí tenemos a Eber ¿Qué tal está? Eber, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Eber, tío Me ha ido masu masu ¿Qué tal ahora? A la suerte Aquí está poco Se empieza por algún lado ¿Todo bien? Pues ya está tío Vamos a hacer que darnos Una vuelta por aquí Que... En un momento Nos hemos sacado fotos Y la gente diciendo ¿Quién es este? Sí, la gente pasa al lado ¿Quién es? ¿Quién es este? Vámonos Vámonos ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos a ver Porque por la gente que estábamos Han desaparecido todos Estábamos con Cascales Estábamos con Cascales Estábamos con todo Y han desaparecido en algún momento Así de... De... Y ojo que no salga Crepy Como salga Crepy Como salga Crepy me matan No, no, está tirado Está tirado A ver dónde está Cascales, tío Que quiero que salga Cascales Hay un momento Que nos hemos sacado fotos todos Y así Sí, sí, ha sido muy chulo Mira, están ahí Están aquí todos Están aquí haciendo dibujitos ¿A que sí? Sí Es aquí haciendo dibujitos Como la niña... Mira, mira, mira Pero mira que bien dibujas la obra Por favor Está sufriendo, eh, tu muñecito Me está pasando mal Me está diciendo Mátame ya Sí... Mátame ya Que sepas que te... Que te debo una, eh ¿Por? Te espero a la salida Que lo sepas Te espero a la salida A la salida te espero Y es que... El muy cabrón Lo que ha hecho Es que... Es que... Nos estábamos sacando una foto Ya ha cogido el cabrón Y me ha cogido de aquí Para llevarme a caballitos El cabrón me ha pillado los huevos Pero tal cual, ¿sabes? Me ha pillado los huevos Me ha cogido alguien Y el pobre ahí subiendo A caballitos, ¿sabes? Como... Como está ahí todo esto Todo esto Todo el mundo viéndome Y yo ahí pasándome más Como... Y cada vez me dos días más Y más y más Y una culpada Y cuantas fotos me habré sacado Es impresionante Una cuantas Pero además hay un momento Que venía uno Saquete una foto Estaba otra esperando Saquete una foto Y una locura Y así mogollón de gente Y así es lo que mola O sea... Y con puntos igual Con puntos mogollón de puntos Tal O sea... Una locura Cuidado, cuidado Que saque de pie Cuidado, cuidado Que saque de pie Que no saiga Y que voy a ir a tomar su madre Y presentando ¿Qué vais a hacer? ¿De secreto ahora? Segreto Es que luego te explota Hay que comenzar Pues nada, chicos Esto está petao Pero petao La zona es que puede ir a ningún lado Pero vamos En fin Que se está pasando bien Aquí entre colegas Se lo pasa bien Así que... Ya luego sacaremos algo Seguramente saque Tomate partido Que lo sacará Laura Sí, sacaré yo A ver si me trae un golito Dos ¿Qué? Dos golitos voy a meter Dos Dos Bueno, chicos ¿Qué más de chavales? 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 Este es mi colega Lager Que lo conoce mi colega Edo Y sí Pero bueno ¡Eeeeh! 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 Pero bueno que la GED es un tío Que conozco desde hace año y medio Que lo conocí por Edo Y bueno pues hasta allá de Edo No nos hemos conocido Mira que ha habido ocasiones Que yo luego he ido por Pamplona Y todo eso Pero no ha habido ocasiones macho Y ha podido venir este verano Pero claro, con la autoescuela Es un tío todavía Es un tío todavía Es un tío todavía Yo me la saco A ver si me la saco contigo En nuestra empresa A ver si me la puedo sacar para ver algo Pero bueno chicos ¿Quieres mandar un saludo a alguien especial? A Edo Que por motivos de economía De más tarde ha podido estar aquí Y bueno Me hubiese preguntado con Joni Seguro que también Oye, pero habían invertido Esos son monos Y han invertido ¡Potobob! Aquí está Joni Vamos, Joni ¿Cómo estamos? ¿Qué tal Joni? ¿Qué estamos? Todo un sábado más Que trípode Que es más alto que yo ¿Sabes? Mira Es verdad tío Que es más alto que yo el trípode Espera, espera, espera Ahora sí Ahora sí Tío, más alto que yo el trípode Qué triste En serio Pero no Qué guapo Pues nada Aquí tenemos aquí A toda la tropa con la que estamos Pues nada A ver si a la siguiente se viene de dos A ver, a ver A ver A la siguiente se viene de dos Tiene que ser A ver chicos Ya nos hemos salido Salido yo y Laura Salido, salido 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 yo y Laura De... 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 Se ha sido una puta locura Ha sido una pasada O sea, era terminar de hacer una foto con uno Empezar con otro Ha sido una puta pasada Y es que... Esto es por lo que me encanta hacer los vídeos Sí Y por las oportunidades que me da la gente ¿Sabes? Que ve los vídeos todo tiene su recompensa impresionante, ya hemos estado ahí con Pun Secreto y todo eso, y además que hemos estado bien ahí hablando entre nosotros y Creepy se ha quedado sí, sí, que se ha quedado en mi casa y está ahí, pero se ha quedado y ha querido quedarse en el evento y le digo, yo tengo partido ¿te quieres quedar o te quieres venir? y le ha dicho que se quiere quedar, luego la cosa está en cómo viene luego, ¿cuándo volverá? ¿cómo? entre tantos transportes interroganse ya lo veremos, y es que la puta es que no tengo batería en el móvil hoy tampoco, no sé cómo lo va a hacer en serio a ver un partido pues desde las 6 hasta las 7 y media me cambio y tal, llego a casa a las 8 y media con cierto llegará bueno, lo bueno es que nos está esperando el padre de Laura ahora y ahora pues salgremos y pues gracias a que ha venido el padre de Laura hemos podido estar aquí mañana Cascales va a estar aquí por lo tanto mañana Cascales le dará la entrada a Laura, a ver si le puedo hacer un detallito mañana saco dinero esta tarde le hago un detallito un regalito para mi Cascales que es que es el puto vamos Cascales ya sé, es genial y se lo dice que lo dice Laura me ha caído genial eh que lo dice Laura llego tú míralo es que es es súper gracioso me ha encantado nada pues entonces ya nos vamos para casita bueno yo me voy para casita ella se va para casa y ya como lo... así que... así que... luego nos vemos bueno... así que... así que... así que... ya... 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 y... ya... y... y... que la��17 y... otra ا... Gracias por ver el video. 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 Gracias.